Hola, ¿qué tal? Los saludo con mucho gusto. Mi nombre es Patricia Castellanos y le doy la más cordial bienvenida a Síntesis Televisión. Estos son los acontecimientos más relevantes hasta el momento. Continúan los festejos del 480 aniversario de la ciudad. El gobernador del estado propuso un pacto de gobernabilidad y concordia entre organizaciones sociales. Niños de Sixtla reciben clases en sedes alternas, comentó el titular del YEPO. Y déjeme le comento que para conmemorar el 480 aniversario de la ciudad, se realizaron las tradicionales mañanitas y la entrega de reconocimientos en sesión solemne de Cabildo. Aquí los detalles. El presidente municipal de Oaxaca de Juárez, Luis Ugartechea Begué, se pronunció a favor del pacto de gobernabilidad que impulsa el gobernador Gavino Cue Montiagudo durante la sesión solemne de Cabildo Municipal para conmemorar el 480 aniversario de la elevación a rango de ciudad de Oaxaca de Juárez. Tenemos que alentar la conciencia de rescatar, preservar y difundir nuestro patrimonio, que es proteger nuestras culturas e identidades. Durante el acto se realizó la entrega de reconocimientos de Ciudadano de Antequera al periodista y articulista Abel Santiago Díaz y al caricaturista Sergio Mario Robles Patiño. Asimismo, se entregó el título de Oaxaqueño Inolvidable a los extintos María Elena Curi de Aragón, José María Bradomín y Jorge Fernando Iturribarría Martínez. De igual forma, se reconoció a Sebastián Bonduch como visitante distinguido. Al delegado del Instituto Nacional de Antropología e Historia, Eloy Jesús Pérez Ibaja, el título de Ciudadano Distinguido y Arturo Molina Sosa, le fue entregada la medalla Donají. A muy temprana hora, el Cabildo Municipal rindió un homenaje para conmemorar el aniversario de la Verde Antequera. Para ello, el coro de la ciudad interpretó las tradicionales mañanitas. Las decenas de oaxaqueños y oaxaqueñas que se congregaron en la Alameda de León para cantarle a la ciudad en su día degustaron también de los tamales y atoles que el municipio capitalino otorgó como anfitrión del festejo. Posteriormente, frente a la Catedral Oaxaqueña, el edil capitalino Luis Ugartechea Begué plantó un árbol de guaje con motivo del 480 aniversario de la ciudad de Oaxaca de Juárez. Así, el nombre de la entidad que significa Tierra de Guajes quedó representado con esta plantación. Con información de reporteras para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Y en otra información, el gobernador del estado, Gabino Cue Monteagudo, propuso un pacto de gobernabilidad y concordia entre las organizaciones sociales. Aquí los detalles. El Ejecutivo Estatal, Gabino Cue Monteagudo, aseguró que Oaxaca no es patrimonio de ningún partido político ni de ningún grupo social. Por ello, propuso la realización de un pacto de gobernabilidad y la concordia con diferentes sectores de la población. Detalló que esta convocatoria es una invitación respetuosa a las organizaciones sociales y a los sindicatos a que se sumen en la labor de garantizar el derecho de manifestarse y organizarse sin afectar a terceros. Entonces, el llamado es a que nos sumemos todos a ser de Oaxaca el Oaxaca que todos queremos para que haya inversión, para que haya mayor productividad. Y para eso requiere el compromiso de las organizaciones. De manera contundente, el gobernador oaxaqueño dijo que no se permitirá nunca más que se desestabilice al Estado y a la población a causa de organizaciones intransigentes que solo buscan el beneficio propio. Con información de Lisette Mendoza para Síntesis Televisión, Clara Morales. Y en otros temas, el titular del YEPO, Bernardo Vázquez Colmenares, comentó que se siguen dando clases en sedes alternas en la comunidad de Citla. Aquí la información. El director del Instituto Estatal de Educación Pública de Oaxaca, Bernardo Vázquez Colmenares, dio a conocer que derivado de los hechos suscitados el pasado lunes en la población de Santa Cruz, Citla, en los que personas afines a la sección 22 protagonizaron una trifulca con militantes de la sección 59. Por la disputa de la Escuela Primaria Benito Juárez, los alumnos reciben clases en sedes alternas. Hay clases hasta el día de hoy en espacios alternos. El día de ayer estuvimos funcionarios públicos, yo entre ellos, platicando con parte de los padres de familia para generar condiciones que nos permitan restituir el tejido social en la zona y regularizar la prestación de los servicios. Explicó que ayer martes una comitiva de funcionarios del YEPO acudieron a Citla para sostener una reunión con los padres de familia en busca de generar condiciones que permitan restituir el tejido social en la zona y se regularice la prestación de los servicios escolares. Asimismo, descartó que la planilla de docentes que atenderá a la escuela primaria sea una imposición para la población, ya que el YEPO es el encargado de conformar la lista de maestros que brindará clases en Citla. Para Síntesis Televisión, Lizeth Mendoza. Y déjeme le comento que el presidente municipal, Luis Ugartechea de Gué, calificó como indignante la manifestación con letrinas en el Zócalo Capitalino. Aquí los detalles. El edil capitalino, Luis Ugartechea de Gué, calificó como indignantes las medidas de protesta que tomaron manifestantes en el Zócalo Capitalino, pues destaparon las alcantarillas que se ubican al exterior del Palacio de Gobierno y las rentaron como letrinas. Sostuvo que es necesario aprender a pedir las cosas y que hay que reflexionar para recuperar esos valores arraigados como las consideraciones al otro. Fue un agravio lo que sucedió ayer con las letrinas en el Zócalo de la ciudad. Yo no me imagino a ningún oaxaqueño, a un citadino yendo a alguna población, a alguna comunidad, a hacer lo que vinieron a hacer acá. Creo que tenemos que recuperar ese respeto por la ciudad. Tenemos que aprender a pedir las cosas porque pareciera que siempre vamos con el grito. Así, declaró tener fe en el acuerdo de gobernabilidad que se ha asignado, pues los ciudadanos ya están cansados de no poder acceder de un lugar a otro cuando se bloquea la circulación. Además, se pronunció contra el secuestro de los ciudadanos y la falta de respeto hacia libre tránsito. Para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Y en otra información, militantes del tricolor reprenderán su apoyo al candidato a la presidencia de la República, Enrique Peña Nieto, con el recorrido Luz de la Esperanza. Aquí la información. En el marco de la campaña electoral del candidato presidencial del Partido Revolucionario Institucional, Enrique Peña Nieto, militantes anunciaron que el 26 de abril, en punto de las 7 de la noche, partirá del Comité Directivo Estatal de este órgano político, un contingente de la antorcha denominada Luz de la Esperanza. Al respecto, la coordinadora de campaña de Enrique Peña Nieto en Oaxaca, Carla Jiménez Carrasco, anunció que contarán con la presencia del coordinador nacional, Pedro Martínez Valderas, quien estará en el transcurso de todo el evento. Dicho recorrido pasará por las siguientes arterias viales. Calzada Madero, Avenida Independencia, Pino Suárez, Netzao Alcoyotl, Calzada Porfirio Díaz y la Fuente de las Ocho Regiones, para finalizar en el Paseo Juárez-El Llano. Con información de Mestli Beltrán, para Síntesis Televisión, Paulina Córdoba. Déjame le comento que se llevó a cabo el curso de capacitación, intercambio de experiencias entre periodistas. Aquí más detalles. Con la premisa de respaldar la labor periodística como eje toral por la defensa de los derechos humanos, se realizó la capacitación e intercambio de experiencias entre periodistas, dirigido por el Instituto Internacional de Periodismo y Comunicación Política de Chihuahua. En este marco, el integrante del Comité Nacional de Protección a Periodistas de la Secretaría de Gobernación, Jorge Macías Rodríguez, enfatizó que han realizado trabajo, pero este continúa en siete entidades de la República para respaldar la labor periodística. El periodista estuvo acompañado de la Comisionada Estatal de Derechos Humanos, Erendira Cruz Villegas Fuentes, quien consideró fundamental garantizar los derechos humanos para ejercer una verdadera y real libertad de expresión. Para Sintesis Televisión, Paulina Córdoba. Esta es la información más importante hasta el momento. Lo invitamos a continuar informado a través de nuestra página de internet www.sintesis.mx-oaxaca o bien en las redes sociales en Facebook, búsquenos como Periódico Sintesis Oaxaca o en Twitter como arroba síntesis guión bajo wax. Agradecemos las facilidades otorgadas al Hotel Boutique Casa Oaxaca y lo invitamos a conocerlo en García Vigil 407, Centro Histórico de la Ciudad. Hasta la próxima.